El ganador de la Copa del Mundo de Snowboard Cross, Lucas Eguíbar, ha visitado el Consejo Superior de Deportes con el trofeo y la medalla que le acreditan como el primer español en lograr este hito. El rider Donostiarra ha sido recibido por la Subdirectora General de Alta Competición del CSD, Rosa Ortega, quien ha elogiado el talento y la dedicación del deportista. Darte la enhorabuena de parte de toda la casa, ya estuvimos acompañándote en los Juegos Olímpicos de Sochi, estuviste ahí, todos estuvimos sufriendo, viendo cómo finalmente no pudiste lograr el objetivo de una medalla, pero sí lograste un meritorio séptimo puesto que te da la posición de estar entre los primeros del mundo. Sabíamos que los resultados llegarían porque el trabajo se hace, está muy bien elaborado y sabemos que tenemos la inmensa suerte de saber que vas a poder permanecer durante muchísimo tiempo en la alta competición y que vamos a poder recibirte en otras muchas ocasiones en este Consejo Superior de Deportes. Durante el acto se han visionado varios de los vídeos que terminaron con el primer globo de cristal del deporte español, imágenes que han sido comentadas por la persona más idónea, el propio Lucas, quien ha destacado el trabajo de todo su equipo y su ambición por repetir este gran éxito. Cosas como estas las que levanta un poco la cabeza la gente y hace pensar que el snowboard y el esquí, el deporte de invierno, está dando resultados y yo creo que esperanza en el deporte.